Los videojuegos te dejan ser el héroe de grandes historias, sea tomando el control de Mario para salvar a la princesa Peach. O piloteando las famosas X-Win de Star Wars, o en otros, salvando vidas y derrotando las fuerzas del mal. Que un videojuego te cuente una gran historia es un sentimiento indescriptible, sobre todo cuando esta te sorprende con algún giro completamente inesperado que cambia la perspectiva que tenías de las cosas. A lo largo de la historia, varios títulos nos han impactado con que de la nada nos dan a conocer que nuestro personaje no era quien creía ser, pues en realidad estaba trabajando del lado que indudablemente podríamos considerar como el malo. Aquí te tenemos 6 ejemplos, luces, micrófonos... ¡Que comience lo geek! Pero es la capacidad de elegir nuestra verdad, la que nos hace humanos. Los juegos de este top te hacen estremecer una vez que te das cuenta de lo que has hecho, cuando no sabías que eras de los malos. Te convertiste en aquello que juraste destruir. Estos juegos nos muestran cuánto podemos invertir en un personaje agradable y bien pensado, incluso si resulta ser el mismo diablo. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia, y advertirte que por obvias razones, el video contiene spoilers de cada uno de los juegos. 6. Shadow of the Colossus Sin lugar a dudas, uno de los juegos más épicos y majestuosos de todos los tiempos, Fumito Ueda, se acudió a todo el medio cuando el PlayStation 2 lanzó la que era para muchos su obra maestra. Dentro de toda su belleza, Shadow of the Colossus oculta un lado muy oscuro. En este juego de aventuras, interpretamos a Wander, un guerrero que para poder revivir a su amada, debe matar a 16 criaturas míticas. Justo ahí es donde está lo triste, y en donde nuestro protagonista en realidad es el malo, pues dentro de su egoísmo, prefiere acabar con un bello mundo habitado por seres magnificentes, con tal de que su amor regrese a la vida. El juego fue publicado en Norteamérica y Japón en octubre del 2005, y posteriormente en Europa en febrero del 2006. En la conferencia de Sony del E3 del 2017, fue anunciado un remake exclusivo para PlayStation 4 del juego con gráficos renovados y mejoras en el rendimiento desarrollado por Bluepoint Games. Los desarrolladores rehicieron toda la data básica del juego desde cero, pero el nuevo videojuego conserva el mismo esquema del título original, junto con la introducción de un nuevo esquema de controles. El juego se lanzó para Microsoft Windows y Xbox One el 29 de septiembre del 2017, para Mac el 19 de octubre del 2018, y para Nintendo Switch el 18 de abril del 2019. ¡Suscríbete! 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 El juego se inspiró en el estilo de animación de la manguera de goma utilizado en dibujos animados de la década de los 1930, como el trabajo de los estudios Fleischer y Walt Disney Animation. ¡Suscríbete! 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 Busca emular sus cualidades subversivas y surrealistas. Cuphead es un juego que con su look te puede engañar fácilmente, pero en cuanto lo empiezas a jugar te puedes dar cuenta de que tiene todo este espíritu oscuro de comedia de los años 30. Por andar apostando con el mismísimo diablo, nuestro querido Cuphead y Mookman se deben de embarcar en una cruzada para recuperar sus almas, la cosa es que para conseguirlo deben de robar las almas de varios personajes que habitan su mundo. Si, indudablemente en este juego que podría parecer inocente, la hacemos de malos, pues que culpa tenían los otros de que por andar jugando dados y otros juegos de azar, nos metiéramos en la deuda con el príncipe de las tinieblas. En lo personal, creo en términos de narrativa es uno de los mejores. The Last of Us es una obra maestra cuando hablamos de atraparte con la historia de un juego. La historia que Naughty Dog nos contó en la era del Playstation 3 es una de las que se han quedado grabadas para siempre, y que claro, tuvo uno de los cierres más polémicos que jamás nos haya tocado ver. Tras meses de cuidar a Ellie, Joel se entera de la terrible verdad, la cual significa despedirse de su querida acompañante, en pro de salvar a la humanidad. Al no poder con este peso, el protagonista decide huir, cometiendo actos verdaderamente atroces que desde cierto punto, lo colocan en un papel de antagonista que básicamente nadie vio venir. ¡Eli! ¡Vamos! ¡Vamos! Este magnífico juego se lanzó el 14 de junio del 2013 para el Playstation 3 y recibió críticas mayormente positivas tras su estreno. Más de 20 millones de unidades vendidas. 3. Bioshock Infinity La manera en que Irrational Games y 2K volcaron por completo al medio entero en 2013, rara vez se ve. De manera instantánea, Bioshock Infinity se convirtió en un clásico para muchos, en el mejor juego de la pasada generación. La forma en la que cerraba este fantástico relato de ciencia ficción y fantasía, hasta la fecha nos sigue volando la cabeza. La forma en que Irrational Games y 2K volcaron por completo al medio entero en 2013, rara vez se ve. Y cada año, en este preciso día, renovamos nuestro compromiso con nuestra ciudad y con nuestro profeta, el Padre Comstock. Renovamos nuestro compromiso con sacrificio y agradecimiento, sumergiéndonos en las dulces aguas del Bautismo. Y si el profeta hubiera abatido a nuestros enemigos en un tendú, más no hubiera clamado contra la Sodoma bajo nosotros, habría bastado. Si el profeta tan solo hubiera clamado contra la Sodoma, más no hubiera aceptado los tres obsequios dorados de los fundadores, habría bastado. Si el profeta hubiera aceptado los tres... ¿Es alguien nuevo? Tras varias horas de perseguir al famoso Padre Cosmo Talk, Booker y nosotros, finalmente nos enteramos de que es lo que había detrás de todo. Vaya sorpresa la que nos llevamos al saber que en efecto, nuestro héroe era otra versión del villano al que juramos destruir. Sin lugar a dudas, uno de los plot twists más fuertes. La trama está llena de sorpresas y giros de tuerca únicos que sorprenden a la vez que elevan la diversión. Llegó para las plataformas PC, PlayStation 3 y Xbox 360 con su respectivo lanzamiento mundial el 26 de marzo del 2013. Bioshock Infinity recibió críticas y comentarios totalmente sobresalientes, convirtiéndolo en el juego del 2013 con la mejor puntuación. La franquicia Bioshock ha vendido más de 25 millones de unidades en todo el mundo. Número 2 Break Uno de los indies más importantes de todos los tiempos por la manera en la que abrió camino para este tipo de desarrollo. Sale a la venta el 6 de agosto del 2008. El trabajo de Jonathan Blow con Braid es uno digno de estudio en muchos sentidos. Además de ser un título de puzzle sumamente bien elaborado, pensado y presentado, contaba con una interesante narrativa que justo al final daba un inesperado giro. A lo largo de la aventura, ayudamos a que Tim encuentre a su amada, y cuando finalmente lo consigue, te das cuenta de que el monstruo que la estaba escondiendo eres tú, es decir, ella se encontraba escapando de tus garras. Braid obtuvo una respuesta muy positiva por parte de la crítica, con una valoración media en los análisis del 92% en Game Rankings. El conmovedor cuento de hadas retorcido que brilló en 2008 en Xbox 360 te lo recomiendo bastante. 1. God of War El jugador debe ponerse en el lugar de Kratos, un guerrero espartano quien originalmente fue engañado por los dioses para asesinar a su esposa e hija. Kratos busca la venganza y se enfrasca en una guerra contra los dioses del Olimpo. Parece ser que nada le detendrá para acabar con ellos en las formas más brutales y traer el fin del mundo. En cada juego seguimos a Kratos en su misión por masacrar a las deidades, y con sus dos cuchillas hacemos que los cuerpos vuelen en pedazos, incluso de héroes como el mismísomo Hércules. Es un juego que increíblemente te engancha a la historia desde el principio, con un nivel de dificultad al gusto de cualquier jugador. Probablemente te cueste ver a Kratos como un personaje particularmente malvado, eso quizás provocaría bastante debate. Sin embargo, la sed de venganza y lo sanguinario que puede llegar a ser él, a lo largo de toda la serie, el que es uno de los personajes insignia de Sony, hace que sin duda te dé una sensación de que tal vez no somos los madres de Calcuta usando a este personaje. Dime lo que opinas, déjale acá abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, dale like a la página de Boss Air Geek donde yo vermo mazos, comparte este video, y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. Gracias por ver el video.